Yo quiero estar cerca de ti Cada momento de mi vida Y decirte que te amo tanto y tanto mi Señor Que tu presencia me ilumine Y me llene el corazón Que yo me sienta muy feliz Al contemplarte mi Jesús Estoy a punto de vivir Junto a Jesús mi Salvador Donde no habrá tribulación Ni llanto penas ni dolor Con Jesucristo viviré Por eso quiero serle fiel Ayúdame Señor Jesús Para vivir cerca de ti Yo quiero estar cerca de ti Cada momento de mi vida Y decirte que te amo tanto y tanto mi Señor Que tu presencia me ilumine Y me llene el corazón Que yo me sienta muy feliz Al contemplarte mi Jesús Estoy a punto de vivir Junto a Jesús mi Salvador Junto a Jesús mi Salvador Donde no habrá tribulación Ni llanto penas ni dolor Ni llanto penas ni dolor Con Jesucristo viviré Por eso quiero serle fiel Ayúdame Señor Jesús Para vivir cerca de ti Música 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 Gracias por ver el video.